El día de ayer el mariscal de campo de los Broncos de Denver, Peyton Manning, anunció su retiro de la NFL, decisión que se veía venir y en la que los fanáticos a este deporte tuvieron que esperar aproximadamente un mes. Manning, quien ganó el Super Bowl 50 con Denver tras derrotar a las Panteras de Carolina el 7 de febrero pasado, se marcha como dueño histórico de la mayor parte de los récords de la liga para un coreback, después de haber jugado 18 temporadas, militando primero con los potros de Indianapolis y con los Broncos de Denver. En su carrera consiguió 4 viajes al Super Bowl, ganando 2 títulos, uno con los Broncos y el primero con los potros. Estableció marcas históricas de pases de touchdown con 539, yardas por pase con 71,940 y triunfos como mariscal de campo titular con 186. En temporada regular, además tiene 200 victorias totales de por vida, la mayor cantidad entre mariscales de campo. Manning fue 5 veces jugador más valioso de la temporada, una vez jugador más valioso del Super Bowl, 14 veces elegido al Pro Bowl y 7 veces nombrado al primer equipo All-Pro. Sus equipos se metieron en los playoffs en 15 de sus 18 campañas. Acomuló 14 temporadas de al menos 4,000 yardas por aire y de las 3 temporadas en la historia de la liga en que un pasador lanzó al menos 49 pases de touchdown, Manning posee 2. Lo único que le resta a este tremendo atleta es entrar al salón de la fama de la NFL. Espero que Johnny Unitas esté orgulloso y el 18 es un buen número, sentenció Manning en sus primeras palabras. Hoy me retiro de la NFL, dijo un emocionado Manning, quien reconoció que sus hijos influyeron en su decisión y aceptó que extrañará continuar jugando. Estoy totalmente convencido que el final de mi carrera es apenas el inicio de algo más grande. Concluyó el ahora legendario número 18, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.